Y bien, estamos ahora con Miguel Santillán, economista y experto en estos temas mineros. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ha ido gran novedad, ¿no? De repente se abre un espacio de comunicación, de diálogo, de pacificación en buena cuenta. Pero un ratito, esto es un espacio de un solo lado, porque es un espacio de escucha. O sea, tú me vienes a escuchar. Esto no es diálogo. Bueno, pero algo es algo. Algo es algo. De lobo un pelo. Ah, él quiere monologar, pero no importa ya, pero por lo menos ya, 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 no sé, puede ser el punto de partida, ¿no? O no. Bueno, este... Ah, dicho sí. Yo no quiero diálogo, sino escuchar, solamente que me escuchen. Efectivamente. Además, el gobierno invitó a Mons. Cabrejos, que ha sido de la Conferencia Episcopal 2006-2009, y los cajamarquinos han puesto a una persona que se estaba ofreciendo hace tiempo, que es el padre Garatea, que se conoce que era el confesor de Marco Arana. Entonces, digamos que están en la comodidad de una persona que conoce a Marco Arana. ¿El confesor de Marco Arana? Así es. Ah, bueno, pero no puede revelar, pues, los secretos de confesión. Sí, pues. Tampoco se puede revelar. Eso, lo que acaba de cerrar es un secreto. No. Pero no es un secreto de confesión. Bueno. Pero, ahora, Santos además ha puesto unas condiciones que obviamente no se pueden cumplir. Entonces, si él se va a mantener firme, es una manera de decir no quiero el diálogo también. Es otra manera de decir... O sea, el levantamiento del estado de emergencia, esto es un espacio de escucha, con presencia de él y los alcaldes que lo apoyan. Me pareció interesante el punto cuatro. Rechazar la campaña de desinformación respecto a la visita de alcaldes cajamarquinos para darle espalda al presidente. Bueno, que Yanacocha suspenda sus acciones. Que Yanacocha suspenda... Y hacer consultas. Punto quinto. Respecto a la constitución, ¿no era que querían cambiarla? Debe ser la constitución bolivariana, debe ser. Bueno, ahora, no sé, habrá que esperar el mensaje que manda Javier Descanseco del Foro de Sao Pablo en Caracas, ¿no? Claro, sí, pues. Bueno, ¿qué novedades tenemos? Ahí está esta comunicación de... este comunicado de... Que salió ayer en Canal 25, Megavisión. Es un canal de... el cuyo dueño es el señor Gonzalo Valera, que es amigo de Marco Arana. Y que... este... el comunicado es... Un comunicado de SUTEP, Cajamarca, pero sigue por una línea sindical clasista. Su título, Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. Tenemos el... el audio, ¿no? A ver si podemos escuchar, porque es un comunicado hablado... De cuatro minutos. A ver, a ver, pero hemos hecho una... Un extracto. Un extracto. Pronunciamiento SUTEP, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca. Pronunciamiento frente a los acontecimientos ocurridos en las provincias de Celendín, Hualgayog, con el asesinato de los compañeros José Faustino Silva Sánchez, el Euterio García Díaz, el escolar César Medina Aguilar, Antonio Joselito Sánchez, Guamán, fallecido en el Hospital Regional de Cajamarca, todos ellos de la provincia de Celendín, y Joselito Vázquez Llambo, de la provincia de Hualgayog, quienes ofrendaron sus vidas frente a las balas asesinas de los cobardes, gendarmes de la policía y el ejército, ordenados por el asesino Ollantumala, que en menos de un año de gobierno tiene 16 asesinatos, obedeciendo órdenes de las transnacionales Newman y de Roque Benavides, al estilo del mismísimo Capitán Carlos. El proyecto Minas Conga, que fue aprobado violando normas legales, como la Ley 29338 de Recursos Hídricos, la zonificación ecológica y económica, entre otras, y que no cuenta con licencia social, quiere destruir las únicas reservas de agua, y que hoy cuenta con un aliado desde Palacio de Gobierno, que a punta de balas, quiere imponer y silenciar a un pueblo digno que lucha en defensa de la vida. Condenamos y repudiamos la política continuista y neoliberal y sangrienta que implementa el gobierno, cumpliendo el programa que lo dirige el Banco Mundial y los grupos de poder económico. Exigimos la inmediata renuncia del Premier Oscar Valdés, el Ministro del Interior, Wilber Calle Girón, y del Ministro de Defensa, José Urquizo. Exigimos la inmediata paralización del proyecto Conga y el retiro de la Newmont de Cajamarca. Exigimos el inmediato levantamiento del estado de emergencia de nuestras provincias, que ha puesto en peligro la vida de nuestros alumnos, padres de familia y ciudadanía en general. ¡Viva la lucha pacífica del pueblo de Cajamarca! Conga es inviable, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hay unas frases bien duras ahí, ¿no? Esto de Ollanta asesino. Hay unas frases que parecen senderistas, ¿no? Bueno, es que acá lo interesante es que en el Sindicato de Trabajadores, si te acuerdas, el SUTEP nacional dio una huelga el día 14 de junio. Bueno, pues, hay seis bases del SUTEP que mantienen una huelga desde el 20 de junio al presente, que son las bases de Apurímac, Cusco, Puno, Tacna, y ahora tenemos algo interesante. Se ha revelado en la prensa... Perdón, esa facción del SUTEP es el CONARE, que es el MOVADEF. Así es. El saludo de MOVADEF. Y ahora aparece MOVADEF en escena, pero lo interesante... Pero los de Cajamarca no son de MOVADEF. Es que ahora, a ver, ¿qué es CONARE? Comité Nacional de Orientación y Reconstitución del Sindicato de los Docentes. Vale decir, el mismo subtítulo que teníamos en la presentación. O sea, quienes han presentado esto en la televisión Canal 45, son los del SUTEP ligados a Sendero Luminoso. Tema 1. Tema 2. Comienzo de semana, Alfredo Crespo, abogado de Abismael Guzmán, ha tenido un conclave en la ciudad de Tamborán de Piura. ¿Quiénes han participado? Alfredo Crespo, de MOVADEF, y los dirigentes antimineros, Leónel Panta, Miguel Ortiz Atos, César Crisanto Palacios, Vladimir Crisanto Plasencia, William Carrillo Garavito, y el que llevó la reunión es Pancho G, el alcalde. Ahora, este alcalde mandó alimentos a los belistas que estaban acampando en el Templo de San Francisco, en la Plaza de Armas de Cajamarca. O sea, hay una relación, pero ahora lo interesante es que Alfredo Crespo les ha prometido apoyo para hacer un movimiento nacional de estos temas. Entonces, él dice, en la reunión, que él cuenta con bases, imagínate, bases en Cajamarca, que se encuentran en Cajabamba y San Marcos. Y ahí el personaje que ellos tienen de articulador es el señor Jorge Espelusín. Bueno, ahora tenemos que un nuevo, si antes era solamente un tema de Patia Roja, y los ex-MRTA, ahora aparece la sombra de sendero colándose en este problema. Puesto que la violencia que vimos esta semana en Selenín y Bambamarca es el resultado del fracaso que se le estaba dando en la ciudad de Cajamarca. Entonces, se fueron a donde están los Pucayacta y donde están estas bases rebeldes del SUTEP, que es Selenín y Bambamarca, y ahí generaron la violencia. Entonces, ahora ya es... O sea que ahora se estaría introduciendo el MOVADEF. El MOVADEF estaría participando de esto, a través de la filtración que se ha hecho al SUTEP. Qué increíble. Bueno, sí pues... Ahora, esto no queda ahí. O sea, acá... Esta reunión ha sido revelada en el Cajacho, ¿no? Sí, que es un diario... Un diario que aparece en Cajamarca. Sí. Ahora, entenderás que la directora del Cajacho, esta señora Adelaida Gávila, así como otros periodistas en Cajamarca, están siendo amenazados diariamente. O sea, el señor Luis Meo, que es corresponsal de América Televisión, está amenazado. Marcos Bonifacio, de Turbo Mix TV, Frey Chancape, de Canal 21. Son amedrentados, se llegan amenazas a sus celulares, a sus domicilios. Bueno, hay programas que han sido cerrados, simplemente, en Selendín y en Matamarca. En ese 11 programas de radio y televisión han sido cerrados en Selendín, porque no son de la línea antiminera. Pero si el ataque a la municipalidad, también se buscó a una empresa del alcalde. El hotel, el hotel del alcalde. El hotel, el hotel del alcalde. El hotel, el hotel del alcalde. Querían linchar al alcalde, porque el alcalde de alguna manera había dado a entender que estaba a favor, o no estaba, por lo menos en contra de Conga. No es culpa, vino a la reunión acá con... Vino a la reunión con Ollantumala, con el presidente Humala, efectivamente. Entonces, nadie puede expresar un punto de vista. Porque entonces te linchan. Por supuesto. Acá siempre se ha hablado de la libertad de expresión y tener poder decidir democráticamente. Es más, una de las exigencias es esta consulta popular hacer referendos a nivel de municipios cajamarquinos, que serían las zonas eventualmente afectadas por el proyecto. Y ya sabemos cuál sería el resultado de eso, ¿no? Aquel que vota en contra, azotado, te queman, te queman tu casa o te malogran la cosecha. Así es. Entonces, acá no nos podemos dejar llevar por estas... O sea, acá van a utilizar todos los resquicios que le da el Estado Democrático para lograr sus fines. Así es. Y esto ya, como hemos dicho en tu programa, esto ya es una azonada a nivel nacional. Esto está concertado. Por favor, abran los ojos. No sean tan cándidos. Está bien el diálogo con los que quieran dialogar, pero no nos podemos dejar llevar de las narices a objetivos que son una azonada contra el Estado de Derecho, la economía y mercado, y eventualmente esta presidencia. Contra el crecimiento del país, ¿no? El país nunca ha estado, digamos, nunca ha tenido tanta expectativa de salir de la pobreza como ahora. Hay este asunto, no sé si estás informado, de la mina de cobre Cañarico, en Lambayeque, donde la comunidad está de acuerdo, están ya en el proceso final del estudio de impacto ambiental, creo, y la comunidad está de acuerdo, se necesitaba, sin embargo, realizar una asamblea para hacer la votación, en fin, la audiencia final. Y el dirigente, el presidente, en fin, no ha querido convocar la asamblea porque él está en contra. Y entonces lograron los demás que un juez de paz lo obligara a convocar, y entonces para convocarla ha traído gente de Cajamarca, precisamente para llenar la asamblea, y para, digamos, amedrentar, digamos, de alguna manera a los demás, ¿no? Tu producción me llamó el miércoles para venir a tu programa, para hablar del tema de la marca Celendín, pero yo estaba en Chiclayo hasta el día de ayer, y tuve la oportunidad de asistir al Hotel Garzas, un hotel de tres estrellas, donde había una presentación sobre agua y minería, organizado por la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de la Mayeque. Bueno, pues, ¿quiénes eran los expositores? Entonces, Seyfer se lo habían traído de Cajamarca. Ah, Seyfer, el famoso Seyfer. Bueno, él ha denunciado los intereses personales y subalternos de Santos, Saavedra, Arana. Sí, pero él no quiere ningún tipo de minería. O sea, para mí el problema de Seyfer es que en algún momento tuvo ascendencia sobre el pueblo de Cajamarca, porque él fue el jefe del Frente de Defensa. De la época de Kirich. Pero ya no es. Claro. Como que su protagonismo es cero ahora, entonces nadie lo toma en cuenta. Pero tú veías las exposiciones y quienes iban a exponer el día de ayer, por la tarde, era el agente de Conga. O sea, después de dos días de los antis, el último día le habían dado un espacio al gerente del proyecto Conga para dar la exposición. Pero tú también ves que en la zona de Lamballique hay todo este ánimo, agricultura sí, minería no, nos van a contaminar de todas maneras, todo lo que dice el gobierno es mentira. Y eso es bien peligroso, ¿no? Claro. Porque además, si te das cuenta, a nivel de provincias, ¿quién sale a enfrentarlos? Sí, pues. ¿Quién sale a responderles? Y por otro lado, algo que siempre tenemos que preocuparnos es, queremos que la sociedad cambie, mejora, todo el mundo ha sumado a su discurso sobre la educación. Pero ¿quién tiene la educación en Perón hace 35 años? Sí, pues. Y encima, y encima ahora tiene que los están, los están ganando por dentro. Sí, pues. O sea, el ZUTEC va a parecer pues un niño de TETA, la versión Patea Roja versus la versión Movadef con Pucayacta. Ah, ya, sí, pues. Sí, no, sí, realmente es preocupante. Bueno, pues, pero, en fin, es una batalla que hay que dar. Bueno, pero yo acá creo que hay que juntar a las fuerzas democráticas, a las profesionales, este, y el empresariado, hacer un esfuerzo de informar, instruir, divulgar, porque, digamos, a nivel de provincias, este, te tienen ganada la batalla. O sea, cooptan todos los medios de prensa, la, comillas, intelectualidad provinciana que pertenece a universidades públicas, casi todas son de movimientos radicales. Sí, pues. Entonces, este, yo creo que es hora de pensar seriamente el futuro de la educación peruana. Uh, gran tema. Bueno, eh, Miguel Santillana, muchas gracias. Un placer. Por la participación en la hora N. Vamos a una pausa. Regresamos con Johnny Descano, congresista de Alianza Parlamentaria, y Carlos Tuvino, congresista de Fuerza 2011, para conversar acerca de el informe de la mega comisión investigadora del gobierno de Alan García, que ha recomendado acusar constitucionalmente al expresidente y al ex ministro de Educación, el señor Chang, y a otras personas más. Regresamos. Regresamos.